Muy buenas a todos, un día más en Graudez y estamos en el modo foto porque es que así se hace un intro de verdad, de las buenas Aquí nos tenemos gente, bueno, como veis estamos viendo un poquito ya como va la base, toda la parte que he hecho de arriba He comprobado que se puede hacer algo que antiguamente yo hacía que es una, a ver si alejamos, no me vas a dejar, si, 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 si Mira ahí, ahí a la derecha lo veis, justo encima mía, aquí, una pasarela que se puede hacer al aire que en principio no se cae Con lo cual eso me va a dar a mi mucha vidilla, haremos escalera de caracol, subiremos para arriba y bueno, nos gestionaremos Tenemos un rosal al lado, con lo cual quiero ir a coger pétalos de rosa que tienen que estar por allí abajo, aunque ahora desde aquí no se ven Y me imagino que habrá, no sé si tendrá también espinas o no, me imagino que no, pero bueno, iremos a coger pétalos de rosa Hay, bueno, hay muchas cositas que hace por aquí por los alrededores, así que os voy a enseñar dos cofres que tengo aquí guardaditos Lo que hay y lo que he estado haciendo, me he cargado a una luciérnaga, se posó al lado mío la gente y dije Hay que, hay que, entonces bueno, os explico un poquito por aquí, vale, aquí tengo, uy, esto Pringue de gusano, es verdad que he cogido un gusanito, bueno, 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 vamos a colocar esto aquí Me encanta esto de que se puedan colocar las cosas solas, porque sí, pringue de gusano por aquí Y esto que es de gusano, vale, tenemos que investigar, tenemos que investigar, así que me voy a llevar todo esto Porque haremos varios paseos para investigar todo esto de aquí que tenemos, vale Esto es de una larva que me cargué, vino a atacarme, porque sí, y dije, ah sí, pues toma Y se lo tomo gente, y se lo tomo, vamos a ver, cositas, cositas, esto vamos a dejarlo por aquí Que es material de construcción, vale, y por aquí bichos, vale, construcción, bichos Tengo lo que es el asador, tengo lo que es la cama de dormir, que por cierto ya puedo reubicarla La podemos poner tal que ahí, perfecto Y a partir de ahora pues hay que construir más cosas, gente, que hay un montón de historias nuevas Con lo cual, vamos con ello A ver, depósito de agua Una rueca, loco ¿Qué de cosas hay? ¿Qué tenemos por aquí? A ver, la mesa de trabajo que la hicimos en otro lado Luego nos la trajimos para acá La puedo poner aquí así en medio Para que mientras... Bueno, voy a poner aquí En un futuro tendremos salas de trabajo y cosas así Vale, tres de eso, cuatro de eso y dos de eso Te ha quedado claro, ¿no? Cuatro de eso tengo Lo... a ver Vamos a bajar por esto ¡Uh! ¡Bobros! Eso es He estado fijándome... Uy, tengo dos nada más Necesito una más He estado fijándome que hacen como patrullas, ¿vale? Tenemos, eh... Ah, mira, aquí tenía un montón, es verdad Aquí tenía un montón Agrupadas ¿Una más me llevo? Una más me llevo Y aquí hay mejor armaduras y demás Porque he estado cazando algunas hormigillas por ahí Por adicas que venían sueltas Y he dicho... Y he dicho una de... Ya, bueno, yo he puesto lucecitas Para que por la noche, gente, pueda haber un poquito más Vale, a ver Entregamos esto aquí Los tallos Y dos de estas Dos de estas Que hemos dicho que era... No sé si era de estas ¿De sabia o de lo otro? Eh... Hola No venga sola Vale Tengo como un mogollón de cosas, ¿no? En el inventario de repente Venga, dos de estas Perfecto Y así ya aquí podemos gestionar Todo lo que podamos Esto sueltanmelo aquí Ya subiremos a por más Vale Mesa de trabajo Entonces, más cosas, más cosas Tenemos el depósito de sabia Esto Yo no sé si... Había que colocarlos en... ¿Qué se escucha? Ah, una hormiga Pues lo que os decía, gente Veo una hormiga Y ya está Me da un toquecillo Pero me llevo cositas Así que esto yo creo que había que colocarlo Repito Lo de la sabia En algunos árboles en concreto Pero no me acuerdo cuáles son No me acuerdo cuáles son ¡Eh! ¿Cómo por aquí? ¿En serio? ¿Aquí se puede recolectar la sabia? Vale Pues dejamos esto Y son dos troncos y una capucha Venga, pues cogemos los dos troncos y una capucha Lo tengo todo encima ¡Déjame, hombre! ¡Déjame avanzar! Así que... Ya os digo Tenemos patrullitas de... De arañas lobo Que dices tú ¡Mmm! Cuidadito, cuidadito Y... Un par de capuchas de estas Vale Correcto ¿Puedo? Efectivamente Pero se caen, ¿no? Vale Los cogemos al vuelo Venimos para acá Pues oye, pues si tengo a la sabia aquí El suministro de sabia este En un principio Ni tan mal, ¿eh? ¡Investigación, investigación! Vale, tenemos para tres Volveremos para una cuarta Eeeh... ¡Uff! Vale Esto primero Venga El... El... Cuerno esto de... De larva A ver qué nos da ¡Rabia líquida! ¡Uuu! Una daga Una daga lárbica ¿Y subimos de nivel? Sí, perfectísimo ¿Qué nos da esto? Daga de guijarro Y tubos de agallas ¡Uy! ¿Sobre tubos de agallas? No sé lo que es Miramos a ver Tengo por aquí Escama irisciente Pellejo de gusano Vamos a mirar lo del gusano Porque los tenemos un poquito más a mano que el resto Más fáciles de conseguir Nada Epic fail ¡Uuuuuh! ¡Pero qué grande! Venga ¿Y el pellejo? El pellejo, sí El pellejo algo tiene que ser... Servir porque no se... Hay palmaduras y demás Nada nuevo, ¿eh? Que esto ya lo sabíamos Pero sí, ha sido interesante esto Vámonos de aquí Bueno, gente Ya hemos salido Así que lo que toca ahora es venirse para acá A las florecillas estas que vimos Vale Y con cuidadito Porque ahí... ¿Es esa? Sí Esa es una hija de... Una cría Más que una hija Una cría de araña tejedora ¿Esto tenía espinas? No Y yo en este puedo ponerle uno de savia Ya estoy asesinado con la savia, gente Superficie no válida Superficie no válida Ahí está A ver No sé cuánta vida tendrá Es verdad que la tela de araña también me viene muy bien ¿Está atacando? Sí, la ha pillado Agro, el bichejo ¡Ojo! ¿Nos arriesgamos? Lo mismo me la juego demasiado Voy a coger este pétalo también ¡Venga, se viene! ¡Qué es mi comida! ¡Va! Es que tengo cinco flechas No hay... Sí, sí hay Sí hay Mira lo que hay aquí ¡Uh! Daga de guijarro ¿Puedo hacerlo? Me falta... Cera de nenúfar Eso hay que ir a por nenúfares Los nenúfares tienen que estar en el agua Los tenemos al lado Flechas ¡Ah! Pelusa de ácaro ¡Uh! Pues aquí por aquí Por aquí había ácaros ¡No! Vale, vale No querías agro Toma ¡Uh! ¡Chau! ¡Uel! A ver, vale Sí, tengo una armadura Venga, hasta luego Le has quitado nada Me ha quitado un cuarto de vida ¡Ujo! Corre que no veas Vale, vale Aquí estamos a salvo Toma Otra más para el recuerdo ¡Esa es! ¡Esa es! No te muevas No te muevas No tengo flechas Pero si no Ni tan mal, ¿eh? Le pego con el Arrote este Es que me va a matar ¡Eh! Aquí arriba llegas, ¿tú? Estamos Estamos sin Stemis, ¿eh? Toma Toma No Vale, vale No vamos, no vamos, no vamos No vamos Estuvo bien el intento Me he enganchado aquí No, no No, no No, no Caca Caca, no No Se ha quedado ahí atrapado ¡Oh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre, 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 corre! No subes, ¿no? Aquí arriba no llegas Aquí arriba no llegas Me subo al cofre, pues acaso Aquí arriba no llegas ¡No, no, 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 no! Es que es que llegas Vale, vale, vale Vete, vete a casa Que ya he visto ¿Cómo me coge el agro, eh? A ver, ¿qué dice que no se va? ¿Que se queda ahí de por vida? Pues escucha, acabo de hacer flechas Si no se va ahí Le pongo en modo Legolas, ¿eh? ¿Qué dice que no se va tú? Toma Eh, ahora se ha esquivado bien, ¿eh? Es que si te pones aquí debajo No te puedo golpear ¿Dónde estás, bicho? Debajo Si se vas Si te vas ahí Recuperas la vida Siempre, siempre disparo la flecha al mismo lado Venga, haz que te vas Haz que te vas Puedo colocar una trampa ahí, ¿eh? Vale, vale Escucha, escucha Que le enchufo ¿Ahí puedo darte? Sí Luego recojo la flecha, que falle ¿Cómo se...? Dios, qué rápida es tú Vale Ya está, lo tengo ¡Lo tengo! ¡Eres mío! ¡Ahora sí que sí! Buenísima Esa es No tengo que recoger flecha ni nada, ¿sabes? Uy, me ha adelantado Pues no te adelantes tanto Que me digan nueve flechas Venga Vale Eso es Yo creo que sí, ¿eh? Lo conseguimos, gente Lo conseguimos Madre mía El truco del arquero Ella hace el baile de la araña Y yo el truco del arquero Esto es increíble ¡Vámonos! No viene nadie, ¿no? Con emoción y tal Dices Vienes aquí, ¿sabes? Pilla flechas Pilla flechas Pilla flechas, por favor Coge Coge toda Toda ¡Uh! Me lleva la araña Me lleva la araña Yo creo que ya podemos ir a investigar A investigar A investigar A investigar A ver, ¿qué tenemos? La tela araña Quiero investigar la tela araña Porque Por lo menos el telar para recoger agua No va a venir muy bien Fuera de seda Y aro de baloncesto Pero no, con esto nos hacía algo de Interesante, interesante Bueno, pues tendremos que buscar otra cosa A ver, con los A ver Trozo de araña Se escucha como Como si hubiese algo debajo mía Bueno, en fin Ehhh Bigote Venga, flor de pétalo A ver, a ver, a ver, a ver Bayón Vale, tela araña elástica Y con esto se puede hacer Bueno, ahora vamos a ver Con la tela araña elástica Que podemos hacer Y por último Venga La escama ediliscente A ver qué nos da la escama ediliscente Poquito a poco vamos aprendiendo cositas A ver Linterna de cabeza de luciérnaga Y cabeza de luciérna Vale, muy bien Una linternita, perfecto Ok Pues nada De momento salimos de aquí Bien Una vez en casa teníamos A ver, lo de la tela Esto Vale, esto es la tela araña elástica No, pero vale Esto es para dar un salto Y subir a algún sitio O sea que No, 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 no No es lo que yo busco Bueno, en fin El caso es que tenemos por aquí Una trituradora ¿Qué tenemos? Pétalo de flor Carne de hormiga roja Tallo de hierbajo Por aquí tenemos La cocina La cocina Uh, me falta una glándula de ebullición Si no, sí que tendríamos para la cocina El... La cesta Y ya poquito más, ¿no? La trampa de pinchos Podríamos hacer alguna Seguirá interesante Ya pondré alguna trampa de pinchos Y veremos a ver que tal funcionan Vale, por aquí tenemos La rueca La rueca yo creo que sí Podríamos hacerla A ver Vamos a poner la rueca Tal que aquí en medio Vale Y... Vale, aquí es donde pone Cuánto tarda Cuerda de seda Perfecto Vale, tengo yo... No tengo No tengo Con lo cual no hay problema Perfecto Vale, pues ya está Eh... ¿Puedo dormir ya? No se ve ni un pijo aquí Aquí hay que poner luz, gente A ver Vamos a poner un poquito de luz aquí Pues si será suficiente con esto No Necesito oponer... No, no, no Porque esto... Esto es así Pero... Pero no Porque si yo lo pongo por ejemplo aquí Vale, alumbra Pero eso de ahí Esto alumbra pero poco Esto es más para pasillitos y tal Alumbrar el camino Esto dice que ya está hecho ¿No? Venga, lo cogemos todo Y esto para investigar también No se ha analizado Bien, 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 bien Vamos a venirnos a lo que no es decorativo Esto, esto... Vale, el huerto Tenemos por un lado Para poner un huerto Y... Que en un futuro no va a ir aquí Por supuesto Lo cambiaremos a su zona de huerto Vale, eh... ¡Uf! ¿Cuántos tallos? Tenía yo aquí tallos Pero me han desaparecido Por el motivo que sea Han desaparecido Bueno, no pasa nada La vida es dura y cruel conmigo Bien Pues vamos a poner el resto de cosas A ver, a ver, a ver, a ver Mutación detectada, gente Ya la segunda mutación que me detectan No quise ponerme la primera Para que la vieseis Estaba aquí limpiando la zona Para poder llegar a coger Tronquitos de estos... ¡Oh, Dios! Mía, lo... Claro, es que... Eso era un tronco que necesitaba ¿Sabes? Pero... Si se esconde allí No tengo problema Vale, vale Escucha, si tú te quedas allí Y yo me quedo aquí Estamos todos contentísimos, eh Mira, vamos a romper esto Antes de que venga Vale, mía, 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 mía Lo que os decía Tengo dos mutaciones Una me la han dado por cortar Y otra por atacar con jabalina Las mutaciones Básicamente por lo que he podido ver Son mejoras por ir haciendo cosas En plan de que aprendes como la habilidad Bien, quieto Esto Coge esto, coge esto, coge esto Que nos llevamos esto Por cierto Ahora que estamos hablando de mutaciones Esto he visto que no hace falta, ¿no? No hace falta poner nada debajo Simplemente ahora haces así Cogerlo todo Y ahora ahí te llevas la savia Y listo Pondremos más Con lo cual Esto me lo voy a llevar A Uy, quieto Esto me lo voy a llevar Tiro-ri, tiro-ri, tiro-ri Al punch Claro, amigos Si nos lo llevamos al punch Mira, mira, mira Esa gota que acaba de caer Se va a recolectar aquí Como si lo hubiese un mañana Así que Nos lo vamos a llevar Para ponerlo Tal que aquí Y esta Nos la debemos Ahí Y que el depósito de agua Se vaya llenando Perfecto Listo Bueno, volviendo al tema De las mutaciones Tenemos por aquí Estado Y en estado te dice Que bueno Pues que la saciedad Tal, pim, pam No hay cositas Pero es que Aquí hay mutaciones Que te van a ir dando Por estar haciendo cosas En este caso es El lanzamiento De jabalina Vale Dice que A ver Dice La distancia Es tu mayor aliado Cuando apuñalas A tus enemigos Desde lejos Exponiendo sus debilidades La ganza Tiene la oportunidad De reducir La armadura De los enemigos Bueno Pues oye Ya tengo la opción De poder reducir Lo que viene a ser La armadura De los enemigos Y aquí El corta césped Tu sed De tala No conoce límites Dominas tanto El arte de cortar Hierba Que cada vez Te cuesta menos Hacerlo Con lo cual Más velocidad De la tala De hierba Vale Y aquí que ponía Lanzamiento de jabalina Bueno No seré yo Ahora aquí El lanzamiento de jabalina Bueno Ah que he terminado ya esto Y aquí se pueden plantar Cosas Ah mira Se pueden plantar Diversas cosas Como tallos De momento Vamos a plantar Esto Vale Listo para plantar Fertilizante opcional Modificación de crecimiento Pero fertilizante Que le puedo meter De fertilizante Cultivo en proceso 47 minutos Hasta la cosecha Vale Fertilizante Pues ya veremos Que metemos de fertilizante Aquí Ahí Carne de gorgojito Ok Vale Más cosas que podamos hacer En el día de hoy Pringue de gusano Bueno Pringue de gusano No perdón Caldero para batidos Que necesito Pringue de gusano Es que lo estaba mirando Ahora mismo Si tenía el pringue de gusano Necesario Iba a poder hacerlo Y resulta que sí Así que vamos a colocar Esto tal que Yo que sé Así Vale Quitamos esto Lo dejamos por aquí Y vale Pues cojamos El pringue de gusano Una Perfecto Lo tenemos Vale Y esto que hace Granizado de pelusa Mira Con barro Pelusa de ácaros Y guijarros Opciones Tipo de batido Normal Sin efectos de bonificación Néctar vigorizante Con pulgón Esto A ver A ver A ver Aquí pone Vale Más salud máxima Y más cura Resistencia máxima Y más cura Más ataque Y más cura Esto son rollo poción Y cosas así O sea Todo me cura Lo único que Esta me da salud máxima Esta me da resistencia máxima Esto me da ataque Y esto me da fuerza de transporte A tope con la fuerza de transporte Vale Les he echado un vistazo a las armaduras Y la de gusano Stop La de gusano stop Porque no me crea agro Me crea bastante resistencia Y encima me da mucha estamina Así que A cazar gusanitos Y voy a hacer una pequeña combinación Bueno Vamos a ponernos el petito De momento Nos cambiamos el peto El peto lo vamos a poner aquí Vale Ok Perfecto Y ya tenemos esto Un poquito Más decente Gente Un poquito de investigación Que nos faltaba por allí A ver A ver A ver Vale Capucho de araña Rolledas de araña Cabeza tejedora Y hombrera de araña Vale Lo que viene a ser Todo lo de La armadura de la araña Perfecto Ok Vamos a ver El venenito Bueno el veneno no Esto es lo del luminescente ¿No? De la luciérnaga Farol de luciérnaga Muy bien Perfecto Y por último A ver Con la tela de araña Que hicimos Esto Uh Hacha de insectos Recolector de rocío Esto es lo que necesitábamos Daga de colmillo Ahora el nido Y arco de insectos Uh Uh Quiero mirar esto Quiero mirar esto Arco Venga Ahora sí que sí Lo tenemos Escudito que te crió Vale Y el escudo Imagino que lo puedo poner En el de apoyo ¿No? Sí 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 Nos cubrimos con el escudo Y atacamos con lo otro Perfecto Bueno Mutación de terror de las hormigas Pero bueno Pero bueno Estado Las hormigas Se han convertido en enemigos Habituales Para ti Has empezado a conocerlas Con todo detalle Y si una hormiga se enfrenta a ti Solo le espera la muerte Vale Más daño contra las hormigas Interesante mutación Cuando tengamos que ir al hormiguero Allí al hormiguero Les destrozó la vida Les destrozó la vida Oye Este es un trozo de manzana ¿No? Venga Ahí vamos Mariquita Mariquita ¿Te puedo dar comidita mariquita? No, ¿verdad? Uh, aquí hay muchas mariquitas, eh ¿Qué zona estamos? Zona de mariquitas Si me pongo aquí Me la voy a jugar, gente Si me pongo la mariquita ¿La atacarán a ella? Atenta que vamos, eh Se viene Sube, sube, sube Sube la mariquita Sube la mariquita Uh Ahí, ahí, ahí Dale duro Dale duro, mariquita Yo te ayudo si hace falta Dios, chaval Que la deletea, tú Madre mía, tú La deletea Mariquitas Mira, otra, 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 otra No, a mí no me ataques Ataca a la mariquita Dale Dale No Madre mía, madre mía Cuidado, cuidado Toma Toma Toma, tú Menuda zona Escucha Mariquita Has de power Uh, uh Otra, 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 otra Oh Vale, terminal, sas Topógrafo de recursos Todavía no puedo El topógrafo de recursos Y estos Vale, pues A ver La ciencia tengo 1500 Uh, mejora de la antorcha Durante mucho más tiempo Hombre, pues Escudo humano Brasaboz Contiene conocimientos Carnívoros Secretos del chip Espera 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 Es la mariquita, ¿no? Sí, sí, sí Es la mariquita La otra se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Curre, 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 curre Vale, arma, arma, arma Va bien, va bien Esta pilla, esta pilla Ahí está La punzante sí que le dolía, ¿no? Tengo escudo, tengo escudo Tengo escudo Acuérdate, acuérdate Eso es, eso es Vamos, vamos ¡Pelea en la oscuridad! Dique así, gente Me siento poderoso Pero, pues, acaso, un vendaje A ver, me siento poderoso, pero Pero que no venga una araña, ¿sabes? Eh, eh ¿Quién me ataca? Otra larva, otra larva ¡Mariquita, mariquita, escúchame! ¡Mariquita, verá! ¡Uuuh! ¡Qué! ¡Que haces el salto de la grulla, tú! Ven, 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 ven No, no, no Chau, vale ¡Holo, holo, 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 holo ¡Corre! ¡Corre, corre! Y arriba una calabaza ¡Corre, corre! ¡Corre! Pero vamos a ver No me dan ¡Ufa! Reparar Dos hojas de tréboles Pues no tengo defensa de piernas Me ha roto la defensa de las piernas ¡No, no, araña! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! No tengo ¿No tienes suficiente espacio en la mochila para... ¿Cómo que no tengo suficiente espacio en la mochila? Eh... Tírame esto, aunque sea ¡Vamos! 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 ¡A la luz de la luna! ¡A la luz de la antorcha! ¡A la luz de lo que... ¡No, no, 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 no! ¡A mí no! ¡Caca! ¡Caca! ¡Me mata! ¡Uf! ¡Que ya me ha matado tú! ¡Me revienta! ¡Nos hemos emocionado! ¿Corre antes de que me coge las flechas? ¿Por qué no coge la mochila antes que las flechas? Pues yo que sé Porque están aquí Y la mariquita Vale Me llevo la mariquita Y me llevo la mochila Eh... Cogerlo todo ¡No, no, 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 no! ¡No te estoy creyendo nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Está bien eso! Me ha bateado como si fuese una pelota ¡Está bien! Vale ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Si a mí he visto algo ¡Yo tampoco! ¡Lo importante! ¡Vamos a lo importante, gente! Otra no, otra no Otra no Pero qué es dejarme en paz Vale, vale, vale Muerto, muerto Hay más, que hay más Que es que no paran de venir A ver, la araña está por ahí, ¿no? Ah, no, esto se lo corrojo Vale, 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 vale ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Justo se va, justo se va! ¿Y ahora qué me sigue? ¿Y ahora qué me sigue? Las larvas Que no me sigáis, larvas ¡No! ¡Madre mía! Corre, 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 corre Y ahora a ver qué dejo de aquí Eh, no Esto se coge Esto... Se coge por esto Y esto se coge por esto A ver, esto fuera Esto se coge Vale, por ahí viene la araña Rápido, rápido, rápido Rápido Ni rápido ni nada, ni rápido ni nada Ni rápido ni nada, ni rápido ni nada ¡Vamos, Hoops! ¡Yo confío en ti, Hoops! Hacha Coge esta mina Ya están todos los ácaros estos Mira izquierda, mira derecha Como si fuese a cruzar la carretera igual Miramos izquierda, miramos derecha Uy, el ácaro, uy, el ácaro Le reviento Vale, esto lo ha cogido todo Y aquí qué es lo que te ocurre, a ver Esto, cógelo No, no, cógelo todo Ahí Vale, bien, 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 bien Esto Esto suéltamelo Suéltalo un montón Y coges esto Bien, bien, bien Rápido, 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 rápido No te estoy creyendo No te estoy creyendo Voy a morir por el veneno Si es que no hace ruido Si es que no hace ruido Operación, coge la mochila y vete Toma Trescientos Trescientos Tres mil cuatrocientos Quintenta y cincocientos Por lo menos Si, ese número no existe Lo tengo claro Venga, vamos No pares No pares, no pares, hups No pares Sabe lo que tienes que hacer Sabe lo que tienes que hacer Coge la mochila Y las ves algo No, no veo nada Pero es coger mochila y correr Coger mochila y correr Dirección verde Me sigue un ácaro No pasa nada ¿Por qué? Porque es un ácaro Son veloces, eh También te lo digo Corre, corre, hups Momento de tranquilidad Media izquierda Mira derecha Fuerte del ácaro Bien, sigamos corriendo No pares No pares, hups Yo confío en ti Yo confío en ti No, pero si no veo nada No pasa nada, hups Aunque no veamos nada Corre Sigue la línea del río Eso siempre funciona Siempre... El río siempre llega a la ciudad Corre Venga Doscientos setenta metros Yo confío en ti, hups Yo confío en ti Corre, 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 hups Sabes que podemos conseguirlo Vamos, hups No mires atrás No mires atrás Esta mira Bebe agua Sí, escucha ruidos raros No pasa nada Sigue corriendo, hups Sigue corriendo Tienes allí el objetivo Tienes allí el objetivo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo No pares No, no No pares No pienses en arañas No pienses en nada Olvídate de las misiones secundarias No Sigue Esquiva Izquierda, derecha Choca Sigue Izquierda, derecha Lo estás consiguiendo, hups Cien metros finales Vamos Menos aún si cabe Escuche ruidos, gorgojos No pasa nada Sigue, sigue, sigue Agástate, agástate un gorgojo No pasa nada La casa, la casa La estás viendo Corre Corre que la estás viendo Vamos Vamos que lo consigues Vamos, hups Vamos Sí, amigos Sí Y mira como se mueve la rama ya por ahí ¿Eh? Ya venían Cicatrices Y mordisquitos A por nosotros Pero hemos llegado, hups Hemos llegado Ponte aquí a la luz de la luna Que nos vamos con la despedida de hoy Si encuentro la tecla Que no tiene pinta Vale Hups Sin pantalones Sí Pero lo hemos conseguido Sí, amiga Sí Sí Entre tú y yo Sí Madre mía, gente Madre mía Como corremos por el bosque Bueno, por el jardín en este caso Increíble Y mañana Más Y a ser posible De día Porque es que hoy no he visto ni un pijo Ni un pijo Ni un pijo